Hola, bienvenidos a esta colección de vídeos exclusivos para Skindor. En esta sesión de hoy vamos a trabajar glúteos y piernas, estirarlas pero sobre todo tonificarlas. Vamos a empezar delante de la esterilla, pies juntos en la postura de la montaña, alargamos la espalda, el cuello y relajamos bien los hombros, estirando también los brazos. Activamos el cuerpo y empezamos a conectar con el cuerpo y mantenemos una respiración natural por la nariz. Empezamos estirando los brazos hacia arriba, palmas juntas y miramos los pulgares. Bajamos las manos al suelo y relajamos la cabeza. Un gran paso atrás con el pie derecho atrás y al izquierdo para ir a una plancha, cuidado con las lumbares. Aquí tenemos el abdominal activo. Bajamos primero las rodillas y luego pecho barbia con los codos pegados. Deslizamos para la cobra, relajando también los empeines al suelo, mira hacia arriba, relaja los hombros y empuja las manos para ir hacia atrás y arriba las nalgas. Haces dos pequeñitos pasos con los pies, los pies se quedan al ancho de la cadera y relaja la cabeza, estás en la postura del perro boca abajo. Respiramos un poquito más aquí, notas como se estiran las piernas y los glúteos. Abres un poquito más al pecho si puedes y mira adelante. Hacemos dos grandes pasos más si no puedes hacer solo dos y exhala cabeza abajo. Nos estiramos y crecemos, miramos hacia las manos y manos delante del pecho. Acabamos de hacer nuestra primera vuelta del saludo al sol. Vamos a hacer una segunda un poquito más dinámica. Volvemos a la postura de la montaña. Inhala, brazos arriba, crece. Exhala, manos al suelo, relaja la cabeza, uttanasana. Gran paso esta vez con el pie izquierdo primero y pie derecho estamos en plancha. Exhala, rodillas, pecho barbilla, codos pegados. Desliza, aburrangasana la cobra, mira hacia arriba. Y empuja las nalgas hacia atrás y arriba, perro boca abajo. Los dos pasitos de ajustes, relaja la cabeza y lleva el peso hacia los talones. Respirando aquí. Si te cuesta mucho puedes doblar un poco las piernas, pero lleva las nalgas hacia atrás y arriba. Dos más. Tu última respiración por la nariz, tranquilamente. Mira adelante y haces dos grandes pasos para volver delante de la esterilla. Y cabeza abajo. Subimos, estira brazos. Alarga, mira las manos. Y manos delante del pecho. Ahora vamos a hacer una serie de posturas de pie que se llaman los guerreros, para tonificar piernas. Volvemos con esta transición dinámica. Estira los brazos hacia arriba. Exhala, manos al suelo. Hacemos un gran paso con el pie derecho atrás. Y ahora apoyamos el talón en el suelo, pero las caderas siguen mirando hacia adelante. Subes el tronco. Los brazos están en guerrero uno. Activa tu centro. Si puedes bajar un poquito más porque tienes piernas fuertes, dobla bien. Mantenemos aquí un par de respiraciones más. La última, relaja un poco los hombros. Y ahora abrimos al guerrero dos. Primero se abre la cadera y luego los brazos. Brazos a la altura de los hombros. Alarga. Y alarga también el cuello. Mira hacia tu mano izquierda. ¿No sabes cómo trabajan las piernas? Respiramos aquí un poquito más. La última. Y seguimos apoyando el antebrazo en el muslo. El otro brazo va en diagonal. Y aquí abres el pecho. Mira hacia la mano. La mirada nos permite mantener la concentración. No pensar en otra cosa. Estar más consciente en los movimientos en tu cuerpo. Respira aquí. Seguro que vas notando la fuerza en las piernas. Y bajamos las manos al suelo. Y bajamos la rodilla. Así puedes descansar un poco. Alineas muslo y tronco. Y vamos a hacer una primera torsión. Mano por fuera. Mano en la espalda. Y giramos. Mira encima de tu hombro. Respira. Y volvemos a mirar delante. Estiramos las dos piernas. Acerca un poquito al pie. Y estiramos aquí bien. Esta nalga. Esta pierna. Y hacia abajo. Relaja la cabeza. Si no llegas tan abajo, puedes poner las manos aquí. Y subimos. Vamos a hacer el otro lado. Giramos directamente hacia el otro lado. Volvemos a abrir las piernas. Las caderas miran hacia el fondo. Dobla la pierna delante. Lo más abajo que puedas. Y subes los brazos para el guerrero uno. Activa tu centro. Nota esta pierna trabajando. Y crece. Respira aquí. Tranquilamente. Relaja los hombros. Y te preparas para el guerrero dos. Abres la cadera. Los brazos. Y mira hacia tu mano derecha. Cuidado que esta rodilla viene encima del talón. Y respira. Una respiración más. Apoyamos el antebrazo en el muslo. Abrimos el pecho. Y nos estiramos. Mirada hacia la mano. Sin colapsar este hombro. Intenta crecer. Bien. Sé que las piernas están trabajando fuerte aquí. Miramos el suelo. Bajamos las manos para bajar la rodilla. Y la acercamos un poquito. Hacemos la torsión. Brazo izquierdo arriba. Por fuera de la rodilla. Y la otra mano en la espalda. Y giramos. Miramos delante. Manos por dentro. Y volvemos al centro. Los pies bien separados. Los dedos de los pies hacia afuera. Doblamos las piernas. Mantenemos las manos en el suelo. Notas aquí. Gluteos a tope. Y estira, relaja. Otra vez. Dobla. Y mira hacia adelante. Si puede ser. Bien abajo. Y exhala. La última. Mira adelante. Y dobla. Y dobla. Y relaja. Dobla las piernas. Subes poco a poco. Y volvemos delante de la esterilla. Vamos a doblar las dos piernas. Para ir a la postura de la águila. Pierna derecha. Sube. Cruza encima. Y si puedes. Por detrás también. Tienes la pierna derecha encima. Queremos el brazo derecho por debajo. Cruzamos. Y juntamos las palmas de las manos. Es una postura fuerte. Aquí estiramos mucho los glúteos. Pero igualmente las piernas trabajan para mantener el equilibrio. Sube un poquito más los codos. Y relaja. Deshacemos. Y cambiamos. Te lo haces por delante. Doblamos piernas. Pasas la pierna izquierda encima esta vez. Cruza. Y por detrás. Brazo izquierdo por debajo. Derecho encima. Y mantenemos. Respira aquí. Y relajamos. Bien. Vamos a ir acabando poco a poco para bajar el suelo. Dobla las piernas. Estás en la postura de la silla. Piernas fuertes. Vas bajando un poquito más. Cuando se siente las manos, baja el suelo. Cuidado con tu coccyx. Si no, usa las manos para bajar. Y ahora descansa un poquito las piernas. Acabamos con Pachimottanasana. Pachimottanasana, la pinza sentada para acabar de estirar los glúteos. Inhala. Estira. Hacia arriba. Y exhala. Coges los pies. Quizás solo llegas a los tobillos. Y relaja aquí. Y relaja aquí. No es un trabajo de espalda solo. Estiramos desde la parte posterior todas las nalgas, la parte baja de la espalda. Y relajamos la cabeza. Y relaja. Y relaja. Últimas respiraciones. Inhala. Mira adelante. Crece. Y exhala. Bien. Felicidades. Acabas de hacer más de 10 minutos para piernas y glúteos. Si quieres saber más sobre hábitos saludables, visita la página web ponteapunto.com. Hasta pronto. Namaste.